Alcohol cero, alcohol cero, desafíos culturales en las políticas viales de posadas. Lo muestro, lo escribió una jueza de faltas de posadas, Betina Alejandra Balbachán, es una tesis académica por otra parte, pareció súper interesante invitarla, así que gracias por la presencia, buenas noches. Buenas noches Gustavo, muchas gracias por la invitación, saludo a toda la audiencia. ¿Por qué te interesó escribir sobre el alcohol cero de posadas? Bueno, la verdad que este libro es el fruto de un largo camino, como bien decías, es mi tesis de maestría. Y en esa tesis de maestría tuve yo un gran desafío, que fue salirme un poco del derecho, ampliar la visión. Cuando la escribí yo ya estaba en mi cargo de jueza, entonces pude evaluar esto, todo lo que tiene que ver con el alcohol cero, desde el derecho, por supuesto, desde mi espacio funcional, pero desde el reconocimiento de la cultura, que esto es lo más interesante, como condicionante de todo nuestro accionar en lo individual y en lo colectivo. Ahí vas a ver en la tapa los dos perfiles, ¿no? Lo individual y lo colectivo. Bien. En lo personal, hace ya varios años que tenemos alcohol cero en la ciudad de posadas. Fue una buena idea, así lo digo usted. Fue una buena idea, porque teníamos, hasta ahora, claro, me están pidiendo que lo muestre, teníamos el famoso 0,5. Exacto. 0,5 alcohol, eso era lo máximo que se permitía, ¿no? Una incertidumbre. 0,5, qué sé yo, ¿qué es 0,5? ¿Qué es 0,5? Un vaso de cerveza, dos, una copa de vino, yo qué sé, 0,5. En cambio, el alcohol cero es como que sabemos que no podemos tomar nada. Exacto. Nada. Es como que elimina ese alias. Pero, ¿a vos qué te pareció la idea? Bueno, no es tan simple la respuesta como por sí o por no, ¿sí? Porque en el tema del alcohol la cuestión es la siguiente. Voy a tratar de ser muy sintética. Por un lado tenemos el alcohol, por supuesto. ¿Con qué está relacionado el alcohol? Con la diversión. Con la diversión, con los amigos, con los encuentros, con lo social. Es de muy fácil acceso. Está impulsado por la publicidad, ferozmente impulsado. Por otro lado tenemos el automóvil, ¿sí? Cada vez transformado en un centro tecnológico más atractivo y donde tenemos manos libres, música, etcétera. Tenemos el tránsito, que es un espacio de desarrollo de las conductas viales, pero donde no somos muy diferentes a como somos en otros espacios, como nos manejamos. Manejamos como somos. Manejamos como somos, exactamente así. Tenemos la ciudad de Posadas, que es una ciudad muy peculiar también, donde hay un crecimiento inusitado de automóviles, de conductores nuevos. A los 17 años todos los chicos manejan. Y tenemos, por otro lado, una política pública que de repente instaura, decide poner alcohol cero con la creencia de lo que se llama punitivismo extremo, ¿no? O sea, ¿creemos qué? Punitivismo extremo. Claro. Como que las sanciones más duras van a disuadir de las conductas que son dañinas para la sociedad. ¿Y no es así? Bueno, la cuestión es que ¿cuántos factores en danza mencionamos? No sé, cuatro. Muchos. Muchos, cuatro. Varios. Sin embargo, el alcohol es el único que se ha tomado para esta política, para el estudio. Entonces, en el libro lo que se pone en debate justamente es eso. Cuando instauramos una causa como única, entonces, ¿qué hacemos? Construimos el problema en base a eso, las soluciones en base a esto, y entonces las políticas públicas van a tener un espectro muy limitado. Va a ser limitado el alcohol. Sin embargo, hay muchas cuestiones en juego. La publicidad, que hablábamos recién, el mercado publicitario, cuando circulás por una ruta y ves publicidades de bebidas alcohólicas, es todo muy contradictorio. Es como... Claro. Sí, sí, sí. Hay una cuestión de este. Entiendo dónde va. ¿El alcohol no está mal visto? ¿Está bien visto? En lo social. ¿Tiene prestigio? El vino, a mí me gusta el vino, por ejemplo. Los vinos, la cata de vinos. O sea, el alcohol es algo que está... Está social. Aparte, hay una cuestión. Las normas son un aspecto en la vida de las personas. Pero hay muchos aspectos más. Tenemos un mundo social, tenemos una estrategia de vida y de repente irrumpe esta norma en un sector de la vida que es bastante resistente a los cambios. Entonces, ¿qué pasa? Yo no sé mucho de eso porque claramente yo no participo. Pero, ¿qué pasó? Se abrió una brecha, se abrió un círculo de resistencia, de desobediencia, digamos. Tenemos los grupos de WhatsApp que se avisan. Tenemos una serie, un folclore alrededor de esto. Y la cuestión es, si vos me preguntaras, a ver cuál es la solución para esto. Claro. Ojalá la tuviera porque entonces me transformo en heroína ahora. La cuestión está, ¿por qué desobedecemos algo que es tan claramente vital y legítimo para todos y claramente beneficioso? ¿Por qué desobedecemos esta norma? ¿Somos tontos? Porque no la entendemos como propia, porque no la interiorizamos, porque no la hicimos carne. ¿Por qué no la hicimos carne? Porque no estamos entendiendo, quizás, que nuestro accionar importa. No la incorporamos a nuestro mundo y a nuestra mirada de las cosas. ¿No crees que hay, de todas maneras, muchas personas que han cambiado su conducta? A ver, yo a veces, antes no pasaba, pero voy a una cena y escucho mucha gente que dice, yo no voy a tomar, va a manejar mi esposa, tengo conductor designado, no voy a tomar porque voy a manejar. Esto antes no existía. Antes no había ningún tipo de... No, para nada, para nada, y al contrario. Hay una cuestión también, y es que las personas se ven como con la contradicción. La publicidad que coloca al más transgresor como el más avesado, el más audaz. Entonces, en estas cuestiones, yo coincido con vos, claramente hay una adecuada, una buena visión que tiene aquel que instaura, que se consolida como conductor designado o en las reuniones dice, no, no conduzco. Ya no es tomado como una persona que no se sabe divertir. Entiende que se entiende de otra manera. Haber tomado alcohol, hablemos de un siniestro X, haber tomado alcohol por parte del conductor, ¿es un agravante o es un atenuante? Digo, agravante porque agrava la situación del conductor o, por otro lado, digo, porque también lo escuché y si tomó no sabía muy bien lo que hacía porque estaba mareado el tipo. No, primero, esto excede mi sede, pero yo ando a lo penal, una persona que se sube a conducir un vehículo, habiendo tomado, sabe la eventualidad de que algo puede suceder. Bien. ¿Sí? Entonces, esa proyección debe estar en la persona, esa proyección está de hecho, decide y lo hace de todas maneras. Y todos sabemos los efectos que provoca el alcohol, no es necesario, sabemos que es depresor del sistema nervioso, que uno no reacciona con la misma velocidad. Todo eso lo sabemos. Entonces, si uno decide ponerse al volante, claramente es un agravante. En tu percepción, no te pido datos estadísticos, sé que creo que no los hay tampoco, pero en tu percepción, tu experiencia como jueza, desde que existe el alcohol cero en posadas, ¿bajó la cantidad de siniestros causados por el alcohol o estamos igual que antes? Mira, en el tema de los siniestros, yo los manejo y los recibo únicamente en el caso de que no haya lesionado, si no van a ser de penal, ¿no? Pero lo que yo creo es que se visibilizó una franja que no estaba visibilizada. Vos bien mencionabas que desde 0,5, etc., era lo penalizado en relación al consumo de alcohol. Se visibilizó esa franja. En esa franja la siniestralidad no es muy elevada, porque tampoco es muy elevado el nivel de alcohol. De todas maneras, se ha dado la participación en siniestros. Si me decís si bajó la ingesta de alcohol, porque la siniestralidad es algo que si yo tengiera datos no sería responsable. Pero si bajó la ingesta y demás, sí yo noto que hay muchísima más conciencia, y por suerte mucha más conciencia entre los jóvenes. Si eso los ves en esta figura que mencionábamos del conductor designado. ¿Es mayor conciencia o es miedo a que te enganchen, digamos? Bueno, hay de todo, hay de todo. Y en esto que yo te decía, de si cada uno supiera que su accionar importa, ojalá que el público se renueve, como dice Mirta, porque yo ya he contado esta anécdota de un descargo de un señor que me decía, el percance que yo tuve es que me enganchó el control. O sea, él no era que consumía alcohol, sino que eligió mal la calle por la que tenía que circular. Entonces, está esa cuestión de conciencia, que es la que se logra, como todas las cosas, a través de la educación. Y no es un cliché. La educación, desde más temprana edad, como aprendimos con el cinturón, que ahora los chicos alertan a los padres y demás, la acción de los padres por sobre las palabras, es lo que nos va a salvar, yo creo, de la siniestralidad vial. Letina, un gusto que hayas venido realmente. Muchas gracias por la invitación otra vez. Gracias. Gracias.